Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina Échale agua Hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Ufi y una cerveza para entrar Le cambia te baila todas las canciones Tiene un surf cuando se mueve Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Ufi y una cerveza para entrar Le cambia te baila todas las canciones Báthalo 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 para atrás Bátelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde está la salsa benton? De acuerdo, si dejara tan merata Mueve el tosto, mueve el tosto Move el tosto, mueve el tosto Move el tosto, mueve el tosto Quiero estar con vos, bailar con vos, sudar con vos Fumar con vos, tomar con vos, loco con vos Y queremos lo que... Gracias.